Ay que bonita es mi tierra, las flores juegan con el viento Ay que bonita es mi tierra, las flores juegan con el viento Así quiero verte gozando, si no cambias de pensamiento Así quiero verte gozando, si no cambias de pensamiento En los meses de abril y mayo, que graciosas se ven las flores En los meses de abril y mayo, que graciosas se ven las flores Si aparece a tu sonrisa y al encanto de tus amores Si aparece a tu sonrisa y al encanto de tus amores Música Quieras o no dirás que si, el trato está convenido Quieras o no dirás que si, el trato está convenido Quieras o no dirás que si, ahora te quedas conmigo Quieras o no dirás que si, el trato está convenido Quieras o no dirás que si, ahora te quedas conmigo Música 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 Música